Y hola muy buenas tortuguitas, todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Y estamos aquí en el segundo capítulo del mapa de aventuras para la versión 1.9 titulado la abducción Y como veis, pues bueno, seguimos aquí con la puñetera alarmita que llevo ya que un rato me está volviendo loco o no lo siguiente Vamos a ver si somos capaces de... de desactivarla, a ver que hay que hacer para desactivarla Vale, tenemos una espada de diamante, muy bien, además de granadas como ya habéis visto... ¡Oh, qué bien! No sé con qué botón se juntan todas las flechas, así que perdón por tener que hacerlo así Antes lo hacía, el problema es que no sé por qué, pues se me olvida el botón Y no es cuestión de tirarme aquí 20 años buscando cuál es el botoncito para juntar todo... todo en uno Vamos, para saquearlo Vale, ¿un hueso? ¿Para qué quiero yo un hueso? Vale, ahora tengo una pequeña pregunta, ¿podré llevarme una de estas? ¿Cuál elegimos? Venga, esta ¡Ole! Una pa' acá, otra pa' acá Otra pa' acá Y ya veo que me están esperando Y otra pa' acá Eh... creo que nuestra bienvenida va a ser bonita ¡Hola! Muy bien, Grouchy, muy bien ¡Muérete! ¡Ole! Tenemos cuatro Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco guardias ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? Vale, creo que eso no funciona con ellos ¿Por qué no flotas? ¡Hola! Pues que os den Si pasáis de mí, yo también ¡Ah! Que se viene a por mí Pues... que te den el dicho ¡Venga, Groucho! ¡Hola! Vale ¿Se puede dormir? Vale Pues vamos a aprovechar a dormir Bueno, como veis lo estoy grabando de seguido Que no, que era lógico Que lo iba a grabar de seguido Y no, bueno Eh... ¿Qué tenemos por aquí? Vale, hay unas vagonoides muy bonitas Vagonoides igual a vagonetas Por si alguien no lo sabe Vale, tenemos ahí una salida Y tenemos aquí otra Vale Muy bien Otro cultivo extraño No sé si hay que matar a los guardias Yo prefiero pasar de ellos ahora mismo A ver, a ver, a ver ¡Anda! Una sala del mirandés Mola A ver Sala del reactor Presiona la... ¡Presiona! ¡Presiona! Con ese La palanca, vale Vale Yo he pulsado la palanca y no pasa nada ¡Ah, vale! Que hay que volver a darle ¡Claro! No entiendo nada de estos controles Tendría que dispararle ¡Hombre! Yo tampoco entiendo nada de los controles Pero que sepas que la alarmita Me está tocando los huevos bastante Tendría que dispararle Así como dato, eh La alarmita me está tocando los huevos ¡Hostia! Vale Supuestamente tenemos que disparar Ahí, puede ser ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Uy! ¡Ole ahí! La nave va en picada Y ahora es que no me ha bajado los FPS ¡Fuck! ¡Anda! Debe de haber una salida Un túnel Algo Sí, eh... Estituando de que estaba buggeado el mapa Y me estás matando O sea, la salida está en... En mi santo escojo La nave va en picada Vale La nave va en picada Que será en picado Un túnel Algo A ver que el mapa No está mal He de reconocerlo Que el mapa por el momento Me está volando No está mal Pero... A ver, joder Por favor El idioma La traducción No sé si... Si me captáis Qué bien O sea, no podemos... ¡Hostia! ¡Qué chulo! Eso que es Marte Y el planeta rojo Yo quiero vivir ahí Planeta rojillo Venga, vámonos Ha dicho que tiene que haber Algún túnel O algo para salir Me supongo que es esto ¡Yuhuuu! Vale Se acabó el viaje A ver, ¿qué tenemos por aquí? Además, ¿qué tita más oscuro Que los cojones de un grillo? A ver... Vale Pues me supongo que tiene que ser por aquí Por huevos Es la única parte iluminada Vale Podría haber mirado a los laterales Pero no había ganas Vale Solo está el portal, pues Bueno, portalo O eso parece A ver, ¿a dónde me llevas? Mi planeta me necesita ¿Qué hago aquí? Debo devolver a mi mundo ¿Por qué estoy viendo un muñequito Arriba a la derecha Que acaba de desaparecer? Escóndete la... ¡Oh! La alcantarilla Muy bien A lo tortuga ninja Me mola A ver, ¿dónde está el arco? ¿Cuál era el arco? Que ya me estoy perdiendo Vale, este Va a quedar porque como viste Nos aquí ya gente esperándonos Ande vais Ande vais ¡Ja! Te di ¡Ja! Te volví a dar ¡Ja! Fallé Mierda Ande va Ande va Piojoso Tira para allá ¡Ah! Es verdad Que ahora la 1.9 Los cabrones de los esqueloides Son capaces de De pasar Bueno, de pasar De esquivarte Pues oye Para esquivarme Creo que no lo estoy haciendo mal Creo Vuelvo a repetir Que es la primera vez Que he entrado la 1.9 Por lo tanto Yo no tenía ni puta idea de esto Sí que lo he visto en vídeos Me está informando un poco Pero Oye Yo puta Vas a esquivar a la concha a tu madre Hazte un CTM Vale Muy bien Por cierto Tengo algún mapilla más por ahí Me he descargado 4 Contando este Así que habrá que mirar a ver Joder Que chulo De verdad O sea Es ver el planeta rojo Y me encanta Me vuelvo loco Bueno Me he descargado 4 mapillas más Junto a este Evidentemente Este es el cuarto Que me descargué Y habrá que probar A ver Que tal están A ver Que nos ofrecen Vale Eh Bonita tele No sé que estás poniendo Seguramente mi libro No sé que De la luna Plutón creo que era What? Si no hay ninguna Placa de presión ¿No? Ah vale Si Si que hay Vale Vale Muy bien Pues me acabas De dejar un poco Venga Abruzo ¿Qué? No te abres Vale Estaba buqueado Güey Hola Muy interesante Vale Pues por lo que se ve Estamos haciendo Absolutamente El tonto Así que vamos a meternos A la alcantarilla Que está ahí No es que no la haya visto antes Sino que vamos primero A investigar un poquito A ver que Que nos encontramos Y el modo tortuga ninja Ha activado Cogabunga Vale No ha quedado tan bien Como yo pensaba Hola ¿Dices algo? No ¿No dices nada? Vale A ver Ay muy bien Que no sepan que está aquí Coleccional Vale Esto es lo de antes Que ha desaparecido Y ha vuelto a desaparecer Muy bien Flor coral ¿Para qué quiero yo? Flor coral ¿Para qué quiero un maldito Flor coral? Si no sé para qué sirve A ver Vamos a leer la nota Diario de Alfredo Día 1 He llegado a este extraño mundo No sé cómo Lo último que recuerdo Es que estaba En el campo Y... Y ahí de repente Fue un ¡Achus! Mierda Me han atucido De un estornudo He conseguido esconderme En esta alcantarilla Día 2 Tengo que regresar A mi mundo Pero no sé cómo No comprendo nada De la tecnología de aquí Día 3 En una expedición por... En una expedición por recursos O sea En una expedición A por recursos Para sobrevivir He salido herido La comida de aquí es distinta Espero que... Muy bien Espero que... Ni puntos suspensivos Ni nada Muy bien Día 4 La comida me ha enfermado Vaya Día 5 Lo he descubierto en... 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 En Certro? Lo he descubierto en... En Certro? ¿Qué cojones es En Certro? ¿Me lo puede explicar alguien En los comentarios? ¿Qué coño es En Certro? En fin Lo he descubierto en... Está el rea... El reacto Principal Creo que si lo destruyo Podré volver a mi casa A mi... Esta parte es como... Pico una patada al diccionario Y de repente me vuelvo... Eh... Andalú Por lo de reacto Me suena andalú Pero bueno Día 6 Parece que ya... A... Abi... Humanos Muy bien Parece que ya... A... Abi... Humanos Aquí He encontrado un túnel Al reactor Está en la casa 42 Vale Eh... Con vuestro permiso Eh... Antes de seguir Me lo voy a apuntar Por si acaso Que tengo por aquí Unos posis muy bonitos Que me he comprado ahora Para... Para estos temas Vale Perfecto A ver He ido allí Parece que está Muy bien protegido Vale, siguiente, día 8 Mañana entraré y lo descubriré Creo que puedo lograrlo Vale, si aprendes un poquito de ortografía También estaría muy bien, ¿eh? Como dato Vale Y ahora como narices me voy Casa 42 ¿Dónde está la casa 42? Casa 1, vale Pues ya empezamos bien Casa 2, vale, pues la 42 está a tomar por el ojete, fijo Tiene que ser de las finales ¿Por qué estoy saltando y parece que hay alguien corriendo? ¿Lo estáis escuchando? What the fuck Vale, por aquí no se puede Así que la casa 42 estará por aquí Eso no me ha gustado Y que no haya carteloide tampoco me mola Anda Vacas aquí de... No sé en qué planeta estoy así que no puedo... Vacas llover... Joder, qué fea eres, hija puta Vacas de la luna, por ejemplo, ¿puede ser? ¿Puede ser esto de la luna? ¿Por qué no hay carteles que me digan en qué maldita casa estoy? Vale, no me dejan ni por ahí Vale Pues nada, sigamos ¿En serio? ¿Por qué se escucha a un tío correr? ¡Si estoy saltando! Vale Creo que eso era de que empecemos a darle un poquito a la comida, ¿no? No sé por qué quitar el arco, pero bueno No creo que haya acción por aquí No debería haber acción De momento está todo muy... Muy tranquilo A ver, por favor Casa 42 Vale De momento esto, pues Como que ya... A ver, no soy creador de mapas Pero creo que como jugador de mapas Como creo que todo el mundo, pues Toca un poquito los huevos Que empiece la cosa señalándote con carteles Cuáles son las casas Y de repente, pues no Vale, casa 42 Y de repente el resto, pues que no ponga absolutamente nada, ¿sabes? Es como... Gracias por no gui... Ole Gracias por intentar guiarme y a la vez joderme Puedes confundir a la gente Vas poniendo pericartelitos Y en vez de poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pues yo que sé En una pones el 1 En la de enfrente pones el 7 Es más complicado así Madre mía Este túnel emparano ya un poco, ¿eh? Yo que pensaba que este mapa me iba a durar solo un capítulo o dos Y al final parece que me va a durar más Parece que nos va a durar incluso más de 3 Pero bueno La verdad que se va a agradecer Ya tenía yo ganas de subir un mapa Y encima jugar por fin en la 1.9 De momento, pues... A ver, no estoy viendo... Muchos cambios Me han ganado porque como veis, por ejemplo La doble mano no la tengo puesta De hecho, si os digo que no sé ponerla Creo que... Que algunos se descojonarán a mí Pero lo que hay, no sé ponerla más que nada Porque a mí la 1.9 de verdad no me interesa O sea, lo único que voy a jugar en la 1.9 Van a ser mapas y poco más No lo puedo creer Pero es verdad Estuvimos ciegos No puedo hacerlo No lo haré A ver, ¿en qué metas container? Correcto, supuestamente... Eh... A ver... Eh... Por si no os habéis dado cuenta Voy a volverla a poner Así, detenidamente Esto, eh... Parece como una tablet de Apple Yo lo dejo caer ahí Por si no os habéis dado cuenta Pero en serio, parece... Parece de Apple Una tablet Bueno, un segundín Voy a subir al brillo del monitor Porque ahora mismo estoy viendo Una puta mierda Y de ahí que no sé Que tengo arriba Vale ¡Anda un guardi... ¡Hostias! Y se formó la gozadera El guardián me lo confirmó Ahora, venga Vamos a campear un poco Cuando terminéis Me avisáis, ¿vale? Pero solo cuando... Cuando terminéis Antes no, por favor Cuando deje de escuchar Los arcos subo ¿Vale? Sí, soy campero Soy un poco acojonado Todo lo que vosotros... Eh... Es verdad Vale, solo está este Toma, pa' ti Mierda, me la he tirado yo Vale No pasa nada ¡Ande va! ¡Ande va, potrojiñoso! Joder, macho Pero qué puta mierda es esta Hasta le llamaste una granada Que las tiro y no explotan Alguien me está pegando No sé de dónde Vale Es que creo que tenía otro detrás Vale, ahora No sé si tengo que ir por allí O por allí Creo que es por aquí No me hagáis mucho caso, ¿eh? Claro, yo pensaba Que tenía alguien detrás Que me estaba Metiendo flechazos Pero bueno No pasa nada Hemos muerto La primera vez que morimos ¿Era por aquí? ¿Puede ser? Vale, sí Pues nos podía haber dejado ¡Hostia, que de guardias otra vez! ¡Tío! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Uso! ¡Vais a morder, hombre! ¡Potrojiñosos! ¡Oye, cabrón! ¡Eso no vale! ¡Si funcionara la maldita granada! Pues esto sería más fácil Para mí ¿Sabes? Pero no funciona Oye, deja de dar vueltas Como un gilipop ¿Vale? Vale, otro menos No estoy campeando Esta vez Creo que se nota Que no estoy campeando Estoy intentando matarles De una forma sencilla Vale, hay dos ahí Vamos a ver si vienen Si no tenemos que salir nosotros Vale Hola Hola ¿No? ¡Hostias! ¡Itanola! O sea, de no reaccionar cabrona De repente Venirte ahí a saco a por mí A saco, Paco Muere Muere, puto Muere Vale Pues no se ha pasado Lo mismo de antes Vale, y ahora nos deja En otro lado todavía más Apeteporic Ah, vale No es el de antes Vale, vale, vale Perdón Pensaba que nos había dejado En otro lado más Más complicado Pero no Madre mía Que lejos está esto Y para hacer esto Una alcantarilla De alcantarilla Tiene lo que yo te diga A ver Que mola mucho Cabrón Menos mal que ahora Y menos Imagina porque está Lo mismo de antes ¿Sabes? Pero bueno Ande vas Ande Ande vas Tú Ande vas Tira para arriba Hombre Si tú estás arriba No estás abajo Algunos se van a liar aquí A flechazos con sus compañeros A echar un cable Vamos a comer Alguien está disparando No sé a quién Espero que se estén disparando Entre ellos ¿Qué tal va el palo? Vale El palo no va No va No va Ya pasaba que iba Pero no El palo no funciona Avisadme cuando termine la fiesta Creo que lo que voy a hacer Lo que hice en el primer capítulo Mejor dicho Lo que he hecho hace un momento En el primer capítulo Porque lo estoy grabando todo de seguido Ya lo sabéis Directamente pasar de los guardias O sea Cuando queden en dos o tres Me tiro para arriba Y si te he visto No me acuerdo O sea Ahora mismo Venga Una bruza a todos Yo también Os I love you Si es que me dejéis pasar Claro No No me van a dejar pasar Me van a hinchar a flechazos Me van a matar Uy Vamos Bienvenido a Matrix Hola Vale Veo que por ahí viene Uno en plan de Voy o no voy Vale Pues no vengas Quédate ahí Vale Me supongo que me tendré que cargar todos Destruye el reactor Por favor No lo destruyas Dame una razón Para no hacerlo Nosotros no somos los malos Ustedes lo son Habla Hostia Éramos una civilización Muy avanzada Pero al vernos sin recursos Y al querer expandirnos ¿Quiere una manzana? Encontramos a la tierra Cuando aún se estaba formando Pensábamos colonizarla Pero entonces algo ocurrió Había vida inteligente El planeta era de ellos No nuestro Así que decidimos quedarnos en la luna Solamente observando Cómo avanzaba la vida Cómo es que evolucionaba Interesante Pero no podíamos quedarnos observando La tierra se estaba deteriorando Muy rápido Buscamos el problema Y al final lo encontramos La humanidad Ese es el problema Pensamos que se darían cuenta De su error Pero solo hacían Lo que siempre han sabido hacer Pelear Cuando terminó la guerra El mundo quedó seriamente dañado Tuvimos que intervenir Teníamos que intervenir No podíamos dejar Que un planeta perfecto muriera No podemos dejar Que un planeta perfecto muera Destruye el reactor Si o no Hostia Que difícil decisión Es que la historia Que ha contado Creo que tiene razón No Lo siguiente O sea Ya poniéndonos un poco serios Y tal Realmente O sea Los humanos Vamos aquí De que somos La especie más evolucionada Somos los más listos Somos gilipollas Que es diferente O sea Realmente Es que nosotros mismos Nos estamos cargando Nuestro planeta Y encima No solo contento con ello Estamos encima Intentando viajar A Marte A la luna Y a 50.000 sitios Para hacer lo mismo Que estamos haciendo En la tierra En futuros años O siglos O lo que sea No sé Me parece un poquito egoísta De que si no sabes cuidar Tu planeta No sé Me parece muy bien Que habéis inspeccionado El resto de planetas Pero no con la intención De cuando revientes la tierra Porque no sabes cuidarla Te vayas a otro sitio Pero bueno Vamos a dar la que no Creo que tienen razón Tenemos que salvar la tierra Podemos ayudarles Final 2 No No pueden hacer nada ¿En serio? ¿Me acabas de matar? ¿Cabrón? Bonita música Vale La actuación Gracias por jugar Bonito planeta Pene ¿En serio? Ned Este mapa Te habría molado Solo por lo de pene Hombre Mapa cortito Es un capítulo De 21 minutos Yo pensaba Que no se iba a durar Algo más Tener conocerlo Que a ver Cortito Pero No está mal No está mal Vámoslo Vámoslo Vale Click para ver Al creador Vale Vamos a darle A ver Puntuación 2 2 puntos Bien Muy bien A ver ¿Qué pone por aquí? Me supongo que la típica despedida Los ejercimientos de Lirga Etcétera A ver Gracias por jugar Espero te haya gustado Me tomo mucho tiempo hacerlo Pásate por mi canal Lirga A ver Mapa corto Yo por si acaso Más que nada Porque intento hacer un mapa Y sigo en ello Lo que pasa es que No tengo ninguna prisa Como ya dije A ver Sí Bonito Todo lo que hay aquí Sí Muy bonito Todo esto Sí Madre mía Que de comandos Y bueno Que eso Que aunque parezca un mapa Cortito Aquí veis Todo lo que lleva Un maldito mapa Y esto no se hace en 5 minutos ¿Sabes? Porque yo el mapa De la historia De The Walking Z Que estoy haciendo Que aún sigo haciéndolo Aunque parezca que no Lo que pasa es que Ahora estoy solo Pues como que Llevarme tiempo Está siendo poco Y Como que es más complicado Lo que parece Y tengo que Ver Cómo me lo monta la historia Porque aún estoy Con el tema de construcción Estoy decorándolo un poquito Con el tema de la ciudad Ya que no me mola Cómo Cómo ha quedado La que terminé poniendo Estoy intentando ahí Darle unos pequeños arreglillos Pero bueno Eso ya Ya lo diré más adelante En En algún futuro Vídeo Que no No lo prometo Hacerlo Pero seguramente Empiece a avanzar Algo ya A través de fotos Y algún vídeo Tanto en mi blog Como en Como aquí en el canal Y bueno Que lo que iba a decir Que el mapa este A pesar de lo corto Que está No está nada mal He de reconocerlo El único problema Que me pongas Que me pongas eso O sea Es que madre mía Una cosa es que Seas latino Y a ver La S y la Z Lo digo en plan Coña lo de A ver Esto va con Z Y lo que va con Z Me lo escribes con S Y lo que va con S Me lo escribes con Z O con C Que te quedas diciendo A ver Esto lo puedo entender Fastidia un poquito Pero oye Lo digo en plan humorístico Pero Joder Que luego me metas Unas patadas al diccionario Que sepas escribir Una palabra Y no la escribes Como lo de Habitantes A Habitantes A me jodas Eso es junto Eso es como Conmigo Perdona Conmigo es junto O sea Jugar con Migo Quien coño es Migo O sea Conmigo es junto Pero bueno Ahora no voy a venir A dar lecciones Que parece que este vídeo Es para daros lecciones Aquí de ortografía Y yo no soy el más indicado Porque tengo unos fallos También ortográficos Bastante guapos Pero Creo que yo en estas cosas No fallo tanto Y si sé que voy a fallar Utilizo algo O alguien Que me eche una mano Para que no quede Tan como el culo Pero bueno Que Creo que eso era ya De despedirse Que llevamos ya 24 minutos No me voy a enrollar más Os dejaré el mapa En la descripción Por si lo queréis jugar Vosotros también Ya veis que es cortito Me ha dado para dos vídeos Y creo que podía dar Incluso para uno Pero creo que era un poquito Cebado hacerlo solo para uno Así que he preferido Hacerlo para dos Y bueno Ya sabéis lo que tenéis que hacer Darle a la pestañita De mostrar más Para saber que días Subo vídeo al canal Para saber que días Hago directo también Ya sabéis que los viernes Ahora solo los dedico A Minecraft Los directos Y una vez al mes Más o menos Suelo cambiar O cuando me apetece Suelo cambiar un poquito Que no sea siempre Minecraft Porque si no Aburre Suscribiros al canal Si no estáis suscritos También tenéis abajo En mostrar más Una invitación Al programa gamer De Discord Que es como TS Y Skype Invitación totalmente Gratuita La que Espero que Os metáis Para poder hablar Conmigo Y con Netless Anda Como mola Esto antes no lo había visto Ya así Y como siempre Recibir un saludo Está servido Llama de Grouch Y nos vemos En un siguiente vídeo Que se interesa en el canal Y por cierto Que creo que no lo he dicho Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Hasta la próxima Y me despido Con mi supuesto Padre Roberto Hasta luego Tortuguitas